Uy, graba güey, graba, baja, 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 graba, no mames, esto ya es mucho güey, baja, baja, quiero ver tu reacción, no hay nada, no me venga, nomás ve por la vela, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está en la sala, quiero que la traigan, traigan, no pasa nada, no hay nada, traigan, vamos, quiero ver sus reacciones. ¿Ya? 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 ¿Qué es eso? Nuestro, es nuestra inicial, Fernanda, Benja, Daniel, dime sí o no, dime sí o no, Fernanda, Benja, Daniel, no mames, no mames, güey, son nuestras iniciales, güey, güey, son nuestras iniciales. ¿Y qué es eso? No, güey, son nuestras iniciales. ¿Y qué es eso? No sé. No, Inge. Ocupamos sí con la de monóloga. Márcale, márcale, aquí, no sé, ¿esto qué es, Benja? ¿Qué pedo, no mames, eso qué es? Fernanda. Benja, Daniel. Benja, Daniel. Esto ya es mucho, Dios padre mío. ¿Qué es eso? Güey, ¿es sangre? No, no. ¿Daria? ¿Qué es eso, güey? No, mami, Inge. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Este labial? Es de jazmín. Sí. Esto ya es mucho, a ver. Inge, este labial es de jazmín. ¿Sí? Sí. Te lo juro. No, ¿esto qué es? No, mi mamá, ¿qué pedo con esto, verga? No, ¿esto qué lo hizo? No.